En este video, te guiaré a través de un proceso simple para mejorar tus locuciones de IA con mayor velocidad usando la plataforma de ONCE Labs. Al seguir estos pasos, podrás transformar tus locuciones en piezas más dinámicas y energéticas. Antes de comenzar, si este tutorial te ha parecido útil, por favor considera suscribirte y darle like. Tu apoyo nos motiva a seguir entregando contenido valioso para ti. Hacer que Eleven Labs hable más rápido ayuda a mantener el interés porque entrega la información de manera rápida y fácil de seguir, lo que mantiene a los espectadores interesados y atentos. Así que, vamos directo al proceso. A veces, tu locución puede sonar lenta. En esos casos, acelerarla puede mejorar significativamente su impacto. Por ejemplo, una línea como, si te gustó esto, por favor suscríbete. Puede volverse más animada al añadir puntuación como puntos, guiones o comas. Experimentar con la capitalización e incorporar signos de exclamación también puede inyectar más energía a la narración. Otra estrategia efectiva es seleccionar una opción de voz diferente. Algunas voces hablan naturalmente más rápido o más lento, por lo que elegir una voz que se alinee mejor con el ritmo de tu contenido puede marcar una diferencia notable. Alternativamente, puedes descargar la locución y utilizar software externo como Audacity o editores de video como CapCut para ajustar su velocidad manualmente. Sí, es hora. Sí, es hora. Si te gusta esto, por favor suscríbete. Este enfoque ofrece mayor flexibilidad y precisión para ajustar la velocidad de la narración a tus requisitos exactos. Además, dentro de Oncel Labs, puedes ajustar configuraciones como estabilidad y claridad de la locución, lo que indirectamente afecta su velocidad y entrega general. Experimentar con estas configuraciones permite una mayor personalización y refinamiento de tu salida de locución. Aparte de eso, usar herramientas gratuitas como Audacity para ajuste de velocidad sigue siendo una solución confiable y sencilla. Esto concluye nuestro video sobre cómo acelerar locuciones de IA usando Oncel Labs. Si encontraste útil esta guía, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más tutoriales interesantes en el futuro. Además, asegúrate de explorar una amplia gama de tutoriales y recursos sobre varios temas en MediaMagnetGuide.com.